Segunda dosis en este barrio de la vacuna Pfizer aquí en Las Garzas. ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido? Buenas tardes. Bueno, creo que la acogida ha sido bastante buena. Tenemos el factor clima también, pero creo que la gente pues ha tomado conciencia, ha venido gente incluso a ponerse primera dosis. Eso está bueno porque se están motivando, ¿no? Bueno, el día de hoy la concurrencia ha sido mejor que los días anteriores y esperamos que el día de mañana pues también sea un día muy transcurrido. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha hecho, a todo el equipo de las Mises, los médicos, personal de otras instituciones y pues nosotros como Junta Comunal aquí estamos dando la cara, diciendo pues este proyecto es de nosotros también y con el honorable pues a la cabeza. siempre vamos a estar en proyectos que sean de bien para nuestra comunidad y mientras Dios nos dé fuerza y salud, aquí estaremos. ¿Qué invitación esto se extiende hasta mañana domingo a 5 de la tarde? Sí, claro, pueden venir temprano, incluso se están abriendo los salones antes de las 7 de la mañana. Se cierran prácticamente 4, 45, 5 de la tarde y el tiempo de espera es mínimo. De repente en horas del almuerzo pues cae un poquito más de espera, pero por lo general creo que las personas que se han entrevistado lo han declarado. Es sumamente rápido y hay que dejar de tener el miedo a la vacuna. Es como una vacuna, como la fiebre amarilla, como otro tipo de vacuna y le estamos dando a nuestro cuerpo una manera de que responda ante un virus mortal. Así que es excelente y el que no ha venido que aproveche, que aproveche que está aquí en nuestro corregimiento, en nuestra escuela, cerquita de su casa.